Y las últimas noticias. En Monterrey hay fuertes incendios y se están incendiando casas. Y ahora vamos con los anuncios. Bye. Hola, Paton. Nada más anunciamos este juguete para que... Bueno, es interminable. Bueno, no sé qué estoy diciendo, Paton. Nada más este juguete es de hacer tarampa. El juguete es un pato, como Paton, pero más pequeño. Y él tiene la capacidad de prender luz y darte toques. A ver. Luz. Sí, sí, da toques. Bueno, los esperamos después de las noticias o del programa que están viendo, de caricatura, película, no sé. Nos vemos. Ahora sí estamos despiertas. Y sí, no es. Nos vemos fiesta. También, ¿por qué no estuviste en la entrevista? Es que... Nada más... Mi mamá estaba en su... No, no, nuestra mamá. Por hacer el video un poco de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dices tú, mamá? ¿Qué dices tú, mamá? Hagamos quejes y viajes. Yo digo igual que mamá. ¿También? ¿También dice de qué estamos desilazados? Bueno, yo estoy desilazados de mi mamá. Yo soy Superman. Yo soy Superman. Yo soy Superman. Yo soy Diablo. Yo soy Diablo. Yo soy Diablo. Yo soy Diablo. Y vengo de otro país que no es este. ¡Yiii! ¿De dónde vives? ¿De dónde vives? Sí, ¿de dónde vives? Vivo en... México. Un lugar lleno de actividades y lugares que pueden visitar. ¿Qué dicen? ¿Vamos? ¡Oh, yeah! Yo sí voy. Yo igual. Y yo igual. ¿Todos traen sus pasaportes? ¡Sius! ¡Sos! ¡Vamos al avión! Bueno, aquí estamos en el avión. Cada uno va a entrar a su asiento. A mí me tocó el asiento número dos. ¿De dónde está el asiento número dos? Aquí está. A mí me tocó el as... Bueno, a Monín le tocó el asiento... El último asiento. A mí me tocó el segundo asiento. Bueno, no, más bien el primero. Pero es que casi... No veo. Bueno, soy distraído. ¡Ah! A mí me tocó el último asiento con Monín. Y a mí me tocó el penúltimo asiento. Mientras me voy a dormir. ¡Listos para abordar! ¡Sius! ¡A despegar! Bueno, pasajeros, ya llegamos a México. ¡Oh! Ya salgo. Después sigue Monín. ¡Santi! ¿Quién sigue? Ah, el patón. ¡Puercis! 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 ¿Ay, qué pasó? ¿Ya llegamos? Ya estamos en México. Así que, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, primero los voy a llevar a mi casa. Bueno, esta es mi casa. Bueno, ¿se escucha un poco de eco? Y no tengo televisión ni nada. Pero les quiero enseñar dos cosas, dos cosas, bueno, dos cosas de México que son mis favoritas. ¿Cuáles son? Ya verán. Bueno, aquí estamos. Ya verán cómo es este edificio muy histórico. ¡Tan, tan! La Torre Latinoamericana. ¡Oh, se ve re linda! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a entrar. A ver cómo es por dentro. Bueno, a entrar. Bueno, yo primero voy a entrar. Ya entré. ¿Sigues tú, no es? Yo también ya entré. Bueno, he hablado con mi propia voz. Voy a entrar. Yo igual voy a entrar. Yo ya voy a entrar. Entrar. ¡Oh, cómo es por dentro! Unos minutos más tarde. Ya vimos todo de la Torre Latino. No. Yo me encantó. ¿Qué pasa? Ah, me asustaste. Hola, Monil. Hola. Nada más les digo que es muy aterradora porque no me gustan las alturas. Bueno, nos vamos al segundo lugar favorito. Bueno, aquí estamos. En la lucha libre. Hoy vamos a enfrentar el Esqueleto y el Funko Pop. A ver quién ganará. Otras. Bueno, otros como diez minutos más tarde. El referí, bueno, que es portero, está en un... Bueno, es invisible. Uno, dos, tres. Ganó la calavera. Toma eso. Vamos a mi tercer lugar favorito, que es el mejor de todos. Bueno, aquí estamos. Estamos en Xochimilco. ¿Quién o qué es Xochimilco? Es un estado de México que aquí aparecen muchos animales, pero tiernos de agua. También hay trajineras. También hay trajineras. ¿Qué es una trajinera? Nada más nos falta irnos en la trajinera. Nada más nos falta irnos en la trajinera. Nada más nos falta irnos en la trajinera. Nada más nos falta irnos en el... No... Bien. Fu у Fabi. There bzw. Fue un bonito paseo, nada más, siguen ustedes. Bueno, ya vamos a dar una vuelta. ¿Por qué rechina? Bueno, no sé, Santi. Estuvo tranquilo. Bueno, ya nos vamos a Estados Unidos. Y ya se está haciendo de noche. Bueno, ya nos vamos a comer en esta hora. Fin de esta historia. Bye.